Pero igual, no, no, el cambio lo tengo que hacer completo, pues no tengo que salir dependiendo de una pastilla para estar tranquilo. ¿Por qué? Porque voy a salir de aquí y voy a tener que estar comprando las pastillas. Y capaz que me entre, agarro mi voluntad y me voy a querer tomar tres. Ahora sí te va a hacer pingo. Sí, y con más problemas. Ay, que no me acuerdo porque andaba bien pingo. Si yo andaba bien pingo y todo el tiempo me he acordado de la pendeja que hago. Es como un, como enmascararse que le dicen que haces, pero sí sabe nomás que estás pendejo. Te haces pendejo. Como yo todo el tiempo que andaba bien loco, yo me he acordado de la pendeja que hago. Ay, que no sabe lo que hacía. No, sí sabe lo que hacía. Simplemente que no soy dueño de mis actos en esos momentos. ¿Por qué? Porque yo nomás drogarme y drogarme. Lo bueno, compa, que no me da por andar asaltando o andar robando. Pero qué, me aíslo de mi familia, me voy lo más lejos que pueda. No quiero saber de mis hijos, de mi esposa menos. Y así. Y agarras problemas gratis allá. Y agarro problemas gratis. ¿Por qué? Porque me molesta lo que están haciendo la otra gente, pero no me molesta lo que le hago yo a mi familia. O sea que ahí me enmascaron. Pudiendo yo luchar por mi familia, pues. Era muy necesario que yo llegara a este lugar, compa, de las condiciones que llegué. Llegué pesando 49 kilos y medio, compa. Un saco de cemento pesaba más que yo, compa. ¿Y ahorita cuánto pesas? No me he pesado, pero guay, si le voy a contar una cuando recién llegué. A los días, como a los 15, 20 días. Le dije a un compañero que ya se fue libre ayer. ¡Eh, changa! Ya no se me caen los boxers. ¿Eh? Así. O no, no llegué en los puros rines. En los puros rines, compa. No me miraba en el espejo. Y dije, ¡ay, gato! Ya a los días me empecé a ver la carnita. Me empezaron a salir granitos. ¡Ay, gato! Ya está agarrando grasa el cuerpo. ¿Eh? La neta. ¿Cómo dijiste que te llamas? Aníbal. Aníbal. Mira, mi Aníbal. Está perro el podcast, güey. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Por qué? Porque la gente, cuando le gusta un podcast, comenta. Háganle segunda parte, segunda parte. Y seguramente contigo lo van a pedir. Pero vamos a tratar de abarcar otros temas. Sí, sí. No, es que el pastel no se lo puedo comer uno por completo. No. Tiene que ser rebanadita. Ah, sí, mero. Rebanadita. Porque le voy a decir algo. No le conté ni la mitad de la tercera parte de todo lo que he hecho inconscientemente, compa. Todo el fondo de sufrimiento que he venido arrastrando, compa. Y todas las cosas que ha sufrido mi círculo, ya sea el núcleo familiar, el círculo social. No le conté. ¡No le conté. No le conté. Gracias.